Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en nuestro primer podcast en este canal. Bienvenidos al JesseFM Podcast. Tenemos muchísimas cosas que queremos discutir en este video de hoy. Aquí tengo mi primer invitado y es mi hermano, mi hermano menor. Este se llama Byron. Aquí lo pueden mirar. Era la primera vez que lo estoy introduciendo. ¿Qué tal amigos? Lo estoy introduciendo. Muchas cosas que están ocurriendo y que me gustaría platicar para ver. Porque la semana pasada amigos y hace unos días realmente muchas cosas empezaron a pasar aquí en el gobierno de Estados Unidos y en Estados Unidos en general. Uno de ellas, un tema muy muy importante que viene siendo en este momento que fue que ya se aprobó el estímulo económico de 1.9 trillones de dólares. Muchas personas estaban enojadas porque se había aprobado. Otras personas decían que se tardaron mucho. En mi punto de vista, obviamente sí se han tardado demasiado, ¿verdad? Porque muchas personas lamentablemente en este momento sí estaban en limbo. La buena noticia es que se aprobó y ahora ya se tiene que votar una vez más en la Cámara de Representantes. Uno de las áreas que son más importantes para muchas de las personas aquí en Estados Unidos es, obviamente, ese tercer cheque de estímulo económico de 1.400 dólares. Y ese cheque, aunque ya lo han aprobado básicamente en el Senado, millones de personas no lo van a venir recibiendo. Pero las personas que sí lo van a venir recibiendo, la verdad va a ser una buena ayuda. ¿Tú qué piensas, Ben? ¿Y cuándo parece que lo va a firmar Joe Biden? Pues todo se estima que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a venir firmando este nuevo estímulo económico, al parecer, para marzo 14. Marzo 14, esa es la fecha límite. ¿Qué viene siendo? ¿Cuándo? ¿En cuánto estamos firmando este video? El domingo. Es el domingo. Es un día antes de mi cumpleaños. Ese va a ser el regalo para todas las personas que les voy a dar. De tu parte. De mi parte. No, pero la verdad, estas ayudas son muy, muy buenas. Obviamente, hay familias de cuatro que van a venir recibiendo hasta $5,600 dólares. Y la verdad, es una ayuda tremenda en este momento. Esos $1,400 dólares, lo que más me hacía enojar hace unos meses es que había ciertos políticos diciendo que personas no usaban el dinero para lo que se tenía que usar. Decían a los políticos que las personas iban a la Walmart y se compraban televisiones. Querían que les compraran a ellos sus cosas. Parece que sí. Porque muchos políticos decían que las personas se iban a Amazon a comprar sus cosas, se iban a la Walmart a comprar televisiones, a comprar bicicletas, en vez de tratar de usarlo para lo que según se tenía que usar las personas, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, ese dinero es de uno. Es lo que más me daba coraje de los políticos decir que, no, que, por ejemplo, el primer cheque de estímulo económico que se aprobó de $1,200 dólares. Ya estamos casi a un año que se aprobó. Y en aquel entonces, me acuerdo que muchas personas, la verdad, bueno, los políticos se habían molestado, que por qué no quieren mandar tanto dinero. Pero muchos de estos políticos, al parecer, están como estacionados en los 1930s. Porque había políticos diciendo que esos cheques... Que eran mucho. Que eran mucho. Decían que tenían que ver durarle a las personas como seis meses. $1,200 dólares. Tan solo aquí en Los Ángeles, en la área donde vivimos, el promedio de las rentas viene siendo más o menos $1,600 por promedio. Sí, para mi renta, completamente pago casi $2,000 dólares. Yo, por ejemplo, con ese cheque, siempre lo confundo que era $2,000 dólares, pero no es cierto. Eran $1,200 el primer cheque, ¿no? El primero fue $1,200. No sé por qué, pues tengo en mi cabeza que era $2,000, pero era $1,200. Ese cheque, yo me lo gasté en el primer día, pero era para pagar una, pues una deuda que tiene uno. Así, imagínate para la gente que no, que el trabajo se le fue. Que no tiene otro recurso para agarrar dinero. ¿Cómo que... Si te pones a pensar, ¿cuándo va un año? Creo que empezó en marzo el otro, el pandemia, que esta pandemia empezó en marzo. Entonces, si te pones a pensar, si pone Dano Street, los $1,400 en total han dado $1,200 más los $600, no contando los niños por ahorita. Son $1,800 más otros $1,400, son $3,200 en un año. En un año. Que vienen siendo que un promedio de $300 dólares, más o menos. Como $280 al mes. Por mes. ¿Qué voy a hacer con $280 dólares? Tengo un trabajo que me pagan $280 dólares por mes. ¿Qué piensa el gobierno que va a hacer con $280 dólares? Me voy a ir a... ¿Y para el gas alcanza? Si mi carro cada dos semanas, unos $120, $140, para la gente que tiene trocas o lo que sea más, que gasta más gas con eso solo. No, pero... No, sí. Eso es un buen punto de vista. Decir, si la verdad nos ponemos a pensar, y nomás hablando sobre adultos, ¿verdad? Como un cheque. Obviamente no contando los dependientes, porque ya contando los dependientes, obviamente es más dinero. Un poquito, pero también no es algo... Y los niños son caros también. Pero al fin de cuentas, este... Viene siendo como $280 dólares mensualmente desde hace un año. Para ver que el gobierno se la pensaba, y se la pensaba, y se la pensaba. Y todavía, ahorita donde estamos, espero que la Cámara de Representantes cuando venga votando para este nuevo bill, no lo venga rechazando. Espero que no, espero que sí lo va a venir aprobando. Pero, nomás viendo que los cheques de estímulo económico, las personas técnicamente recibieron $280 dólares mensualmente. Es una cantidad obviamente baja. Lo que más me da coraje es cuando esos políticos decían que les tenía que durar seis meses un cheque, ¿verdad? Pero lo que yo no me llegó a atender, ellos no les afectó en absolutamente nada. El problema es, no les están quitando el dinero a ellos de su sueldo. Todavía dices a Mitch McConnell o a Pelosi, les están quitando el cheque para dármelo a mí. Pues quizás ahí uno ya puede tener un problema, pero mientras, el dinero no tiene nada que ver con ellos. Yo no sé por qué. Exactamente. Y al fin de cuentas, este dinero de los cheques de estímulo económico técnicamente es de nuestros impuestos, ¿verdad? Tanto que nosotros pagamos muchos impuestos aquí. Nos vienen quitando aquí en California casi el 30, hasta el 35%. Y para que el gobierno diga, no, es que es mucho, muchas personas se lo gastan. Es básicamente tonterías. Al fin de cuentas, no les debería que importar en qué nos lo gastamos. Porque si nosotros lo queremos gastar en lo que sea, pues al fin de cuentas es nuestro dinero, ¿verdad? Y yo por parte del dinero sí lo pude invertir, ¿verdad? Porque lo bueno que cuando entró esta pandemia, no lo bueno que entró la pandemia, pero nosotros no perdimos nuestro trabajo, ¿verdad? No perdimos nuestro trabajo. Estuvimos en el, pudimos trabajar de casa, seguimos trabajando de casa, tuvimos esa suerte y millones de personas no lo tuvieron. Pero más que nada, esta pandemia lo que causó, en mi punto de vista, fue que abrió exactamente muchas, no sé cómo decirlo, este, it exposed muchas áreas en Estados Unidos. Por ejemplo, las compañías. Empezando con las compañías. Las compañías que no guardan dinero, por ejemplo, para, para si un día pasa algo así, les pueda pagar a sus empleados que sean dos semanas, por perdido dos semanas de trabajo completo. Porque, pues por ejemplo nosotros, pues tenemos trabajos que donde nos, de tomos tenemos horas de vacaciones. Mucha gente, de que yo sé, no tiene ese, ese lujo para poder tomar tres semanas de descanso pagadas. Ahora, pues sí, como dices, muchas compañías obviamente no, no se preparan para circunstancias estas. Que, pues ahí es un, es otra cosa de debate ahí, pero de todos modos es algo que quizás de aquí en adelante muchas compañías pueden pensar para, para poder proteger a los trabajadores poquito más. No, sí. Y eso fue lo que hizo que muchas compañías, muchas, muchas compañías no, no, no están ni protegidas por ellos mismos. Pero el problema es ahí, es que las, las compañías tienen el lujo de no protegerse. Tienen el lujo de los dueños, por ejemplo, gastarse todo el dinero y todo eso. No tener como una, una, una cuenta de ahorro para si algo pasa. Porque saben que el gobierno va a entrar y los va a sacar así. Les va, les va a dar dinero para poderlos sacar de esas deudas para que no se vayan a bancarrota. Eso lo vimos muchísimo en muchas compañías. Porque el gobierno, luego, luego les mandaba billones y billones de un día para otro. Pero esos nomás son para las compañías grandes, obviamente. Pues ya ves, por toda esta pandemia, la, la Walmart está abierta. La cer, pues por ejemplo, la Walmart por donde vivimos, ahí la, la cerraron por un día, creo que porque hubo un caso de coronavirus. Dos días quizás la cerraron. Una tienda chiquita, una marquetita, que la cerraron por tres semanas porque alguien, había casos de coronavirus. Como esa, ese, esa marqueta tan pequeña que tiene, por ejemplo, que tenga unos 15 empleados por, y o menos, fácil menos. Pero, este, cómo piensa el gobierno que se pueda mantener y puedan seguir pagándoles a esos empleados, sabiendo que para empezar no generan tanto dinero. Su costo para mantenerse abiertos es más alto porque no tienen tantas tiendas, por ejemplo. Ya la Walmart, obviamente esos tienen otros, otros resources, otros, otras maneras de hacer dinero. Creo que ahorita la Walmart ya está, pues, mandando la comida a la, a la gente, creo, por, hasta hacen delivery, pues, entregan a la gente. Ay, pues ahí ya. No, sí, vimos mucha, el gobierno, ahí fue lo que se me hizo muy, lo que no me gustó porque el gobierno lo que hacía era tratar de ayudar a las compañías grandísimas. Aunque sí, hubo mucha ayuda para las pequeñas empresas, pero muchas pequeñas empresas, aunque técnicamente es, como dicen aquí en Estados Unidos, las pequeñas empresas es donde la mayoría de las personas trabajan. Una pequeña empresa puede ser una empresa, se me hace que creo que menos de 500 empleados, donde básicamente esas empresas son las que hacen que la economía sea fuerte en Estados Unidos. Pero obviamente con toda esta pandemia, las, el gobierno prefirió primero ayudar a las compañías grandísimas, mandándoles billones y billones luego, luego. Y estas pequeñas empresas, ¿verdad? Las dejaron en limbo. Por eso tanto trabajo se perdió. Y con estas restricciones del coronavirus que todo aplastó. Y todavía aquí en California hay muchas restricciones todavía. Pero el problema, al punto que quiero dar, es que obviamente las, las, las empresas grandes se filtró de cuenta como que no tienen esos ahorros que tienen que tener para ayudar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas saben que el gobierno se va a meter y el gobierno se va, los va a ayudar, los va a sacar de su apuro. Pero mientras uno como individuo aquí en Estados Unidos, que nosotros somos los que trabajamos, que salimos a, sacamos la economía hacia adelante, se la pensaban, se la pensaban, se la pensaban, hasta con el propio desempleo. Sabiendo que en algún punto eran como 20 millones de personas estaban desempleadas. Y en este momento creo que son como 12 millones. Cuando se trata de ayudar al pueblo estadounidense, ¿verdad? A las personas, ahí son el, ponen un pero. Siempre hay un pero. Pero es que esto. Y cuando empezaron con el desempleo, ¿cuánto dieron? Eran 600 dólares extra por semana, ¿no? Eran 600. Eran 600. Pero cuando, en, pero en cuanto dieron 600 dólares, luego, luego el gobierno, no me acuerdo quién específicamente, quizás, quizás Mitch McConnell, pues él tenía mucha culpa de todo eso y vamos a hablar de eso después o en este podcast. Pero, este, decían que era, pues, mucho dinero. Que si uno se pone a pensar, era buen dinero, pero no para que alguien del gobierno, como te he dicho antes, que les, que no les afecta a ellos, para que ellos se pongan a decir, oh, es mucho dinero que le estamos dando a la gente. Que, que él, es como, pues, la gente que si se lo quiere gastar en, pues, guzgueras o lo que sea, pues, que se lo gaste. El dinero se está regresando para atrás a la economía de una manera. Entonces, es lo que cae mal. Eso, eso fue lo que más me caía gordo. Porque, al fin de cuentas, ok, los 600 dólares que dieron del desempleo, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente, ayudó a muchísimas personas. De que había personas que recibían más dinero del desempleo que en el trabajo, más que obvio que sí, ¿verdad? Es obvio que sí. Pero en aquel entonces, hace un año, era, sí teníamos mucho miedo. Mucho miedo de que, pues, no sabíamos qué era el coronavirus. Ahorita ya, la gente ya le valió todo. Y la gente ya anda, ya anda, ya anda de party. Ahorita la gente anda, yo vengo de ti sin la camisa. La gente ya anda ahorita ya de luna de miel. Pero, no, este, ¿a dónde iban? Pero, al fin de cuentas, ese dinero era bueno para las personas, ¿verdad? Obviamente, se cortó. Y eso, lo que decían los políticos era que era un incentivo para que las personas no regresaran a trabajar. Yo puedo entender esa lógica, que a lo mejor las personas prefieren estar en casa por su salud, ¿verdad? Porque, al fin de cuentas, casi, casi, te lo puedo asegurar, que las personas preferirían ir a trabajar en vez de estar, que les, están en el desempleo. Porque el desempleo, a algún punto, se va a acabar. Cuando se acabe, las personas se van a quedar, ¿ahora qué? Ya no hay ayuda, ya no hay nada, ¿verdad? Y esa fue una de las, obviamente sí ayudaron, pero fue una de las áreas que hubo mucho, mucho debate. Y el problema, hablando, ya me estoy recordando, los políticos se enojaban por eso. Y lo curioso, ellos fueron los que votaron. Ellos fueron los que decidieron. Nosotros no decidimos. Dar ese dinero. Dar ese dinero. Nosotros no decidimos la cantidad. No nos dijeron nosotros, vas a votar, el pueblo estadounidense va a votar, ¿para cuánto recibe este empleo? Pero, esos 600 dólares, por ejemplo, hablando desde el principio de la pandemia cuando empezaron los 600 dólares, esos 600 dólares nomás eran para ciertas áreas, ¿no? Había otros estados que estaban dando menos, ¿no? O era nomás... No, el 600 dólares era lo... era a nivel federal. Eso... Ah, pues para todos los estados, entonces. Para todos los estados, mínimo. Pero hubo un tiempo ya después que empezaron a bajar, ¿no? Porque técnicamente había dos... porque ese primero 600 dólares era a nivel federal, todas las personas por lo mínimo agarraban 600 dólares, más lo del estado. Aquí en California había personas que recibían hasta... porque a nivel estatal, en California son 450 dólares por semana, más 600 dólares, que viene siendo, pues, 1,050 por semana. Es buen dinero. Y ya depende de cada estado, es diferente. Ese fue el primero. El segundo fue cuando se tardaron hasta... no, el segundo extensión. Porque esos 600 dólares se terminó, creo que fue en julio o fue en agosto, y luego ya no lo querían extender. Entonces, duró como un periodo, como de un mes, o siete semanas, que las personas no recibieron ya nada. Ah, sí. Y luego lo extendieron. Lo extendieron a 300 dólares por semana. ¿Y a toda la gente les reembolsaron? Todo el dinero que les faltó, ¿no? No, no. No hubo nada de retroactivo. Nomás fue como ocho semanas, creo, no recibieron nada. Y ya después de ahí empezaron de nuevo, ¿verdad? Y ya se terminó. Obviamente, ahorita ya están recibiendo otra vez. Pero al fin de cuentas, lo que me daba... te digo, lo que me da más coraje es que... ¿cómo pueden los políticos decir que las personas, por ejemplo, no quieren ir a trabajar, o esto y esto? Pues, número uno, muchos trabajos ya se acabaron. Completamente se acabaron. Apenas estamos viendo ahorita Texas... ¿Cuál otro? ¿Florida? ¿O cuál era Missouri? ¿Que está abierto? Sí, que se está... O que acaban de abrir... Pues, no sé si completamente en Missouri. Era Missouri. Creo que era Missouri y Texas. Texas ya dijo el gobernador que a él no le importan, pues, lo que dice el gobierno federal. Él se va a preocupar de su propio estado. Y ya... Tuvo algo que decir el gobernador de aquí de California. Pero ya el... No sé si miraste, pero el gobernador de Texas le respondió al gobernador de California. Le dijo que... ¿Para qué se preocupa de ellos? Y si fuera un gran problema Texas, ¿por qué tanta gente de California se está yendo para Texas? Sí. No, sí. Eso es... Y ese es otro... Otro cuento que podemos hablar. Porque sí, este... Eso ocasionó... No sé, muchas... Muchas personas ahorita sí se están yendo a Texas. Y es más por lo mismo, por todas las restricciones. Entonces, pero no, antes de eso, antes de que se me olvide, lo que quería decir era que el gobierno se enojaba, que la persona tiene que regresar a trabajar y qué sabe qué. Pero al fin de cuentas, estos políticos... Es que quieren decirle a la gente qué hagan con su propio dinero que reciben. Ese es el problema de estos políticos, que la mera verdad no les importa la gente. Que es un problema porque son elegidos cada no sé cuántos años, ya... Dos, cuatro años. Dos, cuatro años la mayoría, pero hay unos que sí duran sus 30 años, creo. Si no me equivoco, duran 40 años. Pelosi, por ejemplo, tiene... Creo que 82 años, creo. De edad, sí. Creo. Entonces, y tiene de... Siendo parte del gobierno, ¿qué? Unos 30, 40 años. Igual Mitch McConnell. Mitch McConnell. Joe Biden también. La Nancy Pelosi tiene como unos 40 años mínimo. Joe Biden. Tiene unos 40. Joe Biden tiene como 40. Mitch McConnell, otros 40. O sea, conocen bien desde jóvenes, desde niños. Pero lo que me da más coraje, te digo, de los políticos era que ellos... No tan solo decían más o menos de que te tienes que gastar el dinero, pero se enojaban. Pero a fin de cuentas, estos políticos nunca perdieron ningún cheque. Ellos nunca perdieron su salario. Pero por eso no tenían prisa. Porque si no están perdiendo sus cheques. Fuera que ahí, eso sí es lo que me enojó de only Trump. No sé qué tanto poder tenía en ese momento para decir, ustedes que son los políticos, los líderes de sus estados, no les vamos a pagar. El paga se lo... Pónganle el ejemplo. Eso no sé. Si Trump o alguien tenga el poder para hacer eso, no creo. Pero eso hubiera sido algo que los políticos hubieran podido decir. Pues hay que... Tratear. Más rápido, más rápido. Ayudar a la gente más rápido. Que eso fue el gran problema. Porque ya ves, para que... Por ejemplo, estos 1.9 trillones que acaban de aprobar. ¿Cuánto tienen hablando de eso? ¿Desde cuándo se aprobó? El último fue... En diciembre. El primero fue en mayo. Abril. 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 Que fue... No me acuerdo cuánto fue el paquete. Creo que fue casi... 1.2, creo. Uno por ahí, más de un trillón. Y luego el segundo... No hay ni segundo. Pero Trump aprobó otros cheques de estímulos. Eso fue en diciembre. En diciembre. Fue en 900 billones. 900 billones. Y luego estos últimos de 1.9... De todos modos se están tardando muchísimo. Y la gente está perdiendo sus casas. Está perdiendo... No, y todavía no entramos a eso de las casas. Porque hay tan muchas protecciones ahorita. De los desalojos y todo. Se llama que lo van a venir extendiendo hasta septiembre. Después de septiembre, si la economía todavía no se recupera, muchas personas están en riesgo. De poder perder sus casas. Pero como eso de los políticos. Hubiera sido diferente si en verdad le interesara a los políticos. Tratara de ayudar a las personas. Lo que hubieran hecho los políticos es decir. Ok, estamos todos juntos. Ustedes nos eligen a los otros. Yo hubiera hecho eso. Hubiera dicho, sabes que yo ya soy multimillonario. Voy a dejar mi salario. Voy a usar mi salario para ayudar a mi pueblo. O donde sea. Cualquier estado que estén. Para ayudar a las personas. Porque este es un tiempo que nunca... En nuestras vidas nunca... Ojalá que nunca lo vayamos a volver a ver. Pero es algo que nunca he visto. ¿Verdad? Lo comparaban con el... Con el Spanish Flu. ¿Del 20? ¿Del 1920? Que era 100 años atrás. Era algo similar. Y eso hubiera sido diferente. Pero los políticos hasta... Se me parece que hasta Cuomo. El de New York. Se me parece que recibió... Le dieron un aumento de salario. O le dieron un bonus como de 30 mil dólares. Más o menos así. Le dieron un premio. Le dieron un premio. Que no le dieron un aumento. Le dieron un premio. Era del Emmy. Que el mejor... El mejor gobernador. Cómo se comportó. Cómo se comportó el problema. Y ya sabes todos los problemas que trae ahorita el Cómo. Quizás gente que ve el podcast o tu channel. El otro canal de Finanzas en Familia. Quizás saben lo que está pasando de verdad en New York. Sí. Ojalá lo quitaran. Uno viendo de California pues. Viendo lo que está pasando con Nueva York. La mera verdad. Quizás no sabemos todo obviamente. Porque no vivimos ahí. Pero ojalá lo quitaran. Y pues aquí en California tenemos otros problemas. Y hasta quizás aquí también quiten al gobernador también de aquí. No, sí. Porque ahorita... Esos son los dos temas más ahorita importantes que ahorita están. Es que ya los traen a los dos. Como cómo. Cómo muchas cosas. Como decimos. Están saliendo sus trapitos al sol. ¿Verdad? Porque es lo que se me hacía bien raro. Que la gente le aplaudía. Le aplaudía. Que era el mejor gobernador. El mejor gobernador. Que nadie como él hizo algo. Para mí. Cuando promocionan a un gobernador así. Es porque tienen un plan de que ese gobernador es posible. Que va a correr de preferencia. A algún punto. ¿Verdad? Aunque esté haciendo todo mal en papel. Es nomás para que la gente esté viendo que en algún punto. Este va a ser uno de los que va a correr. Obviamente en este momento. Todo eso está cambiando. Al parecer. ¿Por qué? Porque todas las acusaciones que salieron con las muchachas. Todas las personas de tercera edad en los asilos. Que los acabaron muertos por su decisión de ponerlo. Y pues quizás hablamos de otro estado después. Pero específicamente en New York. Lo que está pasando con como de esas muchachas. Como dices. Lo que más me cae mal a mí. Por ejemplo. Es que estos artistas. Especialmente los artistas y gente famosa. Que tienen más. Maneras de. Más voz. Y maneras de. Para que llegue su voz a la gente. Al pueblo pues. Que son las voces. Es lo más fácil. De hacer. Un artista. Artista hable. Y la gente los escuche. Pero ahorita están todos calladitos. Nadie está diciendo nada. Especialmente la. La. Alexandra. Cortez. Esa. Es de New York. Es de Nueva York. Y no dice nada de este tema. Que es. Y es. Y siendo mujer. Ya. Yo no. Obviamente no soy mujer. Y. Pero. Pero como. Es lo que. Como no puedes. Es que son. Son acusaciones muy. Muy serias. Si. Hubiera sido. Como una persona. Común. Del pueblo. De. De cualquier lado. Es posible que ya estuvieran en la cárcel. O ya estuvieran. O sería. Si fuera republicano. Quizás eso. Es lo que está pasando. Y eso es lo que. Mucha gente debe ponerse a pensar. Que por qué. Como nosotros. A veces hablamos. Hablamos así fuera de las cámaras. Pues. Y criticamos a los demócratas. Y a los republicanos. Pero. Parece que las noticias. Y quizás la gente. Empiece a notar. O ha notado. Que. Ese si es un problema. Que se la pasan criticando. Nomás. A los republicanos. Mayormente. Mayormente. Quizás. Si. Obviamente si hay. Si hay. Este. Críticas contra los demócratas. Que es. Como debe. Debe que haber. Pero. Deberíamos que notar. Que hay más. Contra los republicanos. Que. Pues ahí ya. Pues ahí. Lo que más me molestó. Como. Durante ese. Periodo. De Cuomo. Que todo salió eso. Eh. Lo del otro. Ridículo. También el. El republicano de. ¿Cuál? El. De Texas. ¿Cómo se llama? Cruz. Cruz. Ted Cruz. Ted Cruz. Se fue a. A Cancún. Se fue a Cancún. ¿Verdad? A Cancún. Maravilloso. Pero. Este. Durante el periodo. Que Texas estaba todo. Nevado. Estaba nevado y todo. Aunque sí. Obviamente. Él no iba a controlar todo. Pero. Durante. Ese tiempo. ¿Verdad? Obviamente. Los. Los dos están mal. Los. El demócrata. Cuomo está mal. Y obviamente. Por el tiempo que se fue. Este. Este Ted Cruz. Está mal. Pero vimos que. Pusieron más atención. En lo de. En lo de Ted Cruz. Cuando sabiendo. Que lo de. Lo de. Cuomo. Es algo bien serio. Tan solo. Hablando. De las personas. Que se murieron. Del coronavirus. De los ancianos. Que se murieron. Porque. A lo que yo entendí. Lo que vino haciendo. Es que si. En esos lugares. De los ancianos. Si. Alguno. Tuvo coronavirus. Fue positivo. Los mandaron al hospital. Luego del hospital. Los mandaban otra vez. Al. Al asilo. Y de ahí. Pero. ¿Era asilo? O era. Como de los homes. De los. No. Asilo es más. Como para. Gente que tiene problemas. Mentales. Creo. No. Pues. Para esos lugares. Donde están los viejitos. Pues. Este. Entonces. Si salían positivos. Ahí. Los mandaban al hospital. Luego del hospital. Los regresaban. Donde mismo. Y ahí el gran problema. Infectaban. Infectaban. Infectaban a más viejitos. Entonces. Cuando salieron a decir. Creo que fue su. Secretaria. La que dijo que. Los números. Que habían reportado. No eran. Los correctos. ¿Verdad? Tan solo con eso. Fuera que la gente dijera. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan? ¿Por qué está tan? Están. ¿Por qué no hay esto en las noticias? ¿Verdad? Porque eso es. Algo gravísimo. ¿Verdad? Porque me imagino. Las familias. ¿Cómo se van a sentir? Ya. Independientemente. Si eres demócrata o republicano. Nomás viendo. A la vida de esos viejitos. De los viejitos. Pero esto fue decisión directamente. De Cuomo. Y al fin. Este salió. Y pidió perdón. Pero ese perdón. Dijo. No. No fue. Es actor más que político. Parecía actor. Parecía. Y hubo otra también. Era Pennsylvania. No sé si era Pennsylvania. Este. Pero pasó algo similar. Pero esta persona. Creo que era mujer. Era la. Algo del depart. Creo que del departamento de salud. Y quizás me equivoque. De su título. De trabajo. Pero. Lo que estoy diciendo. Es que ella. Y creo que si era mujer. Pero creo que ella. Era una de las personas. Que podía hacer la decisión. Si querían. Para que metieran a esos viejitos. Que por ejemplo. Que estaban en los hospitales. Y que los regresaran al. Al barco. A sus casas. Algo así. Tenía. Ella. Teniendo a su mamá. O a los dos. O a los papás. Originalmente. Teniéndolos. En una. En uno de esos homes. Donde los están los viejitos. Ella. Mientras hizo la decisión. Que a todos los que tenían. Coronavirus. Los regresaran. A esas casas. Ella sacó a su. A su papá. O a su mamá. Ella sacó a. A esa persona. La sacó. ¿Por qué? Porque sabía. Que si la dejaba. Si lo dejaba ahí. Se iba a morir. Pero. Obviamente. Ella protegiéndose. A su familia. A su familia. Mientras no le importaba. A los demás. Y al fin de cuentas. Creo que los regresaban. A lo que entendí. La razón que los regresaban. Porque típicamente. Esos lugares donde estaban los viejitos. Son privados. ¿Verdad? Entonces. Las familias. Están pagando miles y miles de dólares. Mensualmente. A lo que entendí. Era que los tenían que regresar. Para que siguieran cobrando. Para que no perdieran los ingresos. Porque si no están ahí. Obviamente. Creo que no recibieran. Los ingresos. Y. Creo que Nueva York. Tenía el barco. Como teníamos aquí. En California. Allá por San Pedro. Este. El barco. Del hospital. Lo pudieron haber usado. No lo usaron. Creo que aquí en California. Nunca lo usamos tampoco. En Nueva York. Creo que tampoco lo usaron. Y eso. Este. Es un desastre total. Y de hecho. Ya Cuomo salió que. He's not resigning. Dice que no. Él no se va a ir. Él no se va a ir en ningún lado. No va a dejar su posición. No va a dejar su posición. De gobernador. ¿Verdad? Y hasta el propio demócrata. ¿Cómo se llama? De Blasio. De Blasio. El mayor. Él es el mayor de New York. Sí. El alcalde. Sí. De New York. Hasta el propio alcalde. Está diciendo que no lo quiere. Que tiene que. Se llama que dijo que tiene que renunciar. Y ya han salido muchas cosas de Cuomo. Que amenazaba. Al. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No. ¿Andrew? No. No creo que no es Andrew. Era otro que estaba en la política también que lo llamaba. Y él le hablaba. Y él le hablaba. No es que. Mandaba a alguien. Mandaba a alguien. Él tenía. El valor. Él tenía el valor de hablarle personalmente con su celular. Ni siquiera agarró un celular nuevo. Uno de esos de la Walmart. Para hablarle. Habló de su propio celular. Y. Y. Lo amenazó. Que le podía arruinar su vida política. Creo que le dijo. Y la razón. Y la razón que él puede hacer eso. Es que Tomo. Si te fijas. Como. ¿Cuántos años tendrá? Unos 60. 60. 70. Por ahí está grande el señor. Como ahorita. Tenemos. YouTube. Tenemos Facebook. Tenemos Instagram. Tenemos tantas. TikTok. Plataformas. TikTok. Plataformas de poder expresarnos. Y decir todo lo que queramos. Salen esas cosas. ¿Verdad? No me puedo imaginar. Como muchos de esos políticos. Han de haber sido. En los. Noventas. En los ochentas. Cuando no había. Cuando nada se había. Nada se veía. Era todo detrás de la puerta. ¿Verdad? Pero bueno. Ya hay que dejar a Como. Lo otra. Este. Ahorita. Que. Ya lo traen también. Es el senador aquí de nuestro estado. Tan bonito. Al gobernador. Al gobernador. Este. A Gavin Newsom. Gavin Newsom. Este. Creo que ya llegaron a. Se ocupaban. 1.5 millones de firmas. Para poder. Votar. Para tratar de sacarlo. Básicamente. Ya tienen punto. 1.9. 1.9. Ayer mire. Ya son 1.9 millones de firmas. Así que. Muchas personas aquí en California no lo quieren. Y. ¿Tú qué piensas? ¿Será que es bueno que lo sacaran? Para mí. Sí. ¿Por qué? Porque. No quiso. No quiso hacer nada. Todo este tiempo. Y no. No es que no quiso hacer nada. Quizás sí quiso hacer algo. Pero. Todo hacía. Hacía cosas para su conveniencia. Este. Por ejemplo. Bueno. La pandemia empezó oficialmente. Pónganle. Hay que decir otra vez. En marzo. Abril. Del año pasado. Del 2020. Los restaurantes y todo. Hay que decir que se cerraron en junio. No me acuerdo qué mes. Pero pónganle. Se empezaron a cerrar completamente en junio. Como si tú les estás diciendo estos negocios. Que paren. Que cierren sus puertas. Y. Y tú mantengas tus propios restaurantes. O wineries. Creo que. Tiene wineries. Y nunca lo cerró. Y nunca lo cerró. Y hasta ahorita. Yo creo. Todavía está abierto. Yo me fijé en esos tiempos. Me fijé. Yo llamé. Yo llamé. Hiciste reservación. Yo. Fuiste. Yo llamé. Y pedí una reservación. Pero. No pude ir por. Porque estaba el COVID. Pero. Todo lo mantenió abierto. Lo que. Lo de él. Luego lo más. Lo que. Pues ya. Ya ves. Y no solo Gavin Newsom. Que obviamente ahorita estamos hablando de él. Que siendo el gobernador. Pero ya ves lo que pasó con Pelosi. Cuando. En esos tiempos. Ella decía que todos. Los salones. De belleza. Que estuvieran cerrados. Y ella se la pasaba. No se la pasaba. Pues. Es un dicho. Pero. Pero ella. Lo primero que hizo. Que fue. Irse a un salón de belleza. Y. Para pintarse el pelo. Y la agarraron en cámara. Y dijo que le. Que le. La. She was set up. Que la. Era el propósito. Era un. Era para. Cacharla en el acto. Ey. Y es lo que dijo. Pero. Y. Y ya después. Ya nos habló. Se olvidó toda la gente. Todo lo que hizo. Y además de eso. Recientemente. Mientras todos los restaurantes. Se les. Hace tan. Difícil de abrir. Porque no muchos restaurantes. Tienen espacio. Para. Tener sus mesas. O todo. Como ves. Hay muchos aquí. Tents. Afuera de los restaurantes. Donde puede comer la gente. Pero. Pero. Muchos restaurantes. No tienen esa capacidad. Para tener ese espacio. Para poner algo afuera. Por si. ¿Verdad? Y. Se la pasó. Gaby Newsom. Hace poquito. Otra vez. Y lo que me cayó mal. Yo lo miré en TikTok. Esto primero. En el TikTok de Gaby Newsom. Y quien estaba con él. George Lopez. Que es un. Que es un. Es un. ¿No lo viste? No. Obviamente es un comediante. Mexicano. Sí. Mexicano. Que. Nosotros. Por ejemplo. Lo vimos en su show. De George Lopez. Muy chistoso. Pero. Como siendo mexicano. Y viendo tanta gente. Que ha sido afectada. No solo mexicanos. Obviamente. Toda la gente. Pero. Como te. Te pones a hacer un video. Y los dos están en el restaurante. Y luego. Le dijeron sus cosas a Gaby Newsom. Y creo que dijo que no comió. Entonces. Nomás fue. Entonces está bien. No comió. Entonces todo está perfecto. Pero digo. Como George Lopez. Teniendo la voz que. No sé si tiene. Pero puede tener. Porque es por ser famoso. No le. No le dice en su cara. Pues. Sus verdades. Yo no sé cómo se la pasa. Es que al fin de cuenta. Al fin de cuentas. Si. Si. Nos fijamos bien. Los dos. Es que. Yo pienso que el mensaje. Que nos mandaban los políticos. De los dos lados. Era muy. Confundido. Por ejemplo. Cuando escuchamos a los republicanos. Decir. Es que. Tenemos que tener todo abierto. ¿Verdad? Obviamente. Era. Para que la economía no se bajara. Pero había. Había políticos. Los republicanos. Diciendo. Es que esto no es tan serio. ¿Verdad? Y eso trae mucha confusión. ¿Verdad? Porque los políticos decían. No es tan serio. Este. Y todo esto. Luego escuchamos a los demócratas. Que si es serio. Entonces. Le traían mucho. Mucho miedo. A las personas. ¿Verdad? Porque era. Regresamos a lo mismo. Es que. Para estos políticos. Todo es político. No. No piensan. Como piensa uno. La gente. Como. No es. Y no es que abran los restaurantes. Por. Mientras está el COVID. El coronavirus. Pero es que la gente ocupa trabajar. Por eso. Quizás. Muchos republicanos decían. Que abren. Abren las tiendas. Abren todo. Y luego. Especialmente. Como. Ya platicamos poquito antes. Como la Walmart. Y todas esas tiendas. La Costco. La Costco. Están dando samples. Y todo adentro. Sí. No. Y la Costco. Aquí en Culver City. Salieron 70. Trabajadores infectados. Y nunca la cerraron. Pero luego sale. Una pequeña empresa. Un restaurante chiquito. Y completamente. Hasta te daban. Creo que llegó un punto. Que les empezaban hasta a multar. A los. A los restaurantes. Que si se mantiene abierto. Una multa. Miré. Un señor. Que tenía. Dijo. Que había gastado. Como 50 mil. O 60 mil dólares. Para. Abrir. Para afuera. Para tener todo. Tents. Y todo afuera. Dice. Al momento. Que acabé. Que se acabó la construcción. Y gasté 60 mil dólares. El siguiente día. Me llegan. Y me dicen. Tienes que cerrar por completo. Y ahí. No te vamos a ayudar con nada. Ahí averígüatela. Ese fue el gran problema. ¿Verdad? Y otra vez. Mientras le dicen esto a la gente. Regular. Los políticos. En este caso. Gavin Newsom. Siguen con sus negocios. Abiertos. Completamente. Y es lo que cae mal. Y que. No sé por qué la gente. No reacciona. No como demócrata o republicano. Pero como persona. ¿Cómo vas? Alguien que nos está diciendo. Que cerramos nuestros negocios. Y todos. Y mientras ellos lo dejan abierto. ¿Cómo vamos a querer una persona así? Y regresamos otra vez. A los. A todas las personas que han firmado. Yo firmé. Yo firmé. Quise firmar como 20 veces. Pero no me dejaron una vez. Creo que si firmas. Esto sí. Creo. Creo que si firmas más de una vez. Este. Para si querías que quitaran la Gavin Newsom. Este. Creo que te cancelan tu. Tu signature. Tu firma original. Creo. Pero eso no estoy seguro. Pero creo que escuché eso. Este. Pero por eso me aseguré. Que yo la firmé una vez. Pero obviamente ya hubo 1.9. De aquí no sé qué pasa. O quién podría estar disponible. Para ser gobernador. Porque creo que le faltan dos años. Creo que. A Gavin Newsom. Está en la mitad creo. Sí. Pero. Pero no. Este como. Y eso fue lo que trajo más coraje. Por ejemplo. Gavin Newsom. ¿Verdad? Haciendo. A la fuerza todo. Cierren todo por completo. Y no le vamos a mandar nada de ayuda. Ahí averíguensela. Vamos a mantenernos cerrados por. Pues hoy meses. Aquí en California. Muchos lugares todavía no están abiertos al 100%. Muchos lugares obviamente están. Cierto. Ya pueden comer afuera. Apenas pueden comer afuera otra vez. Pero por ejemplo. Eso de Gavin Newsom. Él dice que. Que no. Tienen que tener todo cerrado. Pero sus restaurantes tienen que estar abiertos. O su. Este. Negocio. No se puede cerrar. Y eso fue lo que. Es lo que causa mucho. Este. Pues coraje. ¿Verdad? Porque si ves. Y es tu bienestar. Es el. Si tú. Tú tienes un negocio. Y sabes que ese es. Como vas a poner comida sobre la mesa. Y te. Te cerran por completo. Y ellos no hacen lo mismo. También está mal. Y. También el otro. ¿Cómo se llamaba? El secretario del tesoro. Antes de que entró. El Mnuchin. El Mnuchin. Steven Mnuchin. Steven Mnuchin. Era el treasurester. Mira. Fíjate. Era. Obviamente. Este. Gavin Newsom. Es demócrata. Steven Mnuchin. También estaba más inclinado con los republicanos. Fíjate también. Qué ridículo. Es que de los dos lados. Viendo los. Si das un paso atrás. Viendo de los dos lados. Es casi. Es una burla. Es un juego para ellos. Ellos que les. Pues ellos no les importa. Porque pues. Como decimos. Ellos le siguen viniendo los cheques. Ellos qué. Y los siguen pagando. No. Sí. Y ese Steven Mnuchin. Fíjate. Él tiene creo que un. Se me hace que es de California. Pero bueno. Tiene un. Un restaurante aquí en California. Lujoso. ¿Verdad? A lo que he estado leyendo. Que tiene un restaurante muy muy lujoso. Cuando se aprobó. No me acuerdo. Creo que fue el primer estímulo económico. Este. Se aprobó el estímulo económico. Y lo primero que hizo. En vez de tratar de mandar ese dinero. A las pequeñas empresas. Aplicó para. Aplicó. Haz de cuenta que él. Él aplicó. Para su. Algo que aprobó. No aprobó. Pues. No aprobó. Pero. En aquel entonces. Él era básicamente el que mandaba el dinero. Pero como se aprobó el estímulo económico. Hace un año. Él. Haz de cuenta que aprobó. Para que le mandaran ayuda. Y creo que le mandaron. Varios millones de dólares. Así. A su restaurante. ¿Verdad? Y te puedes pensar. ¿Cómo? Es que. Por eso. Muchas personas se enojaban. Decían. Y en aquel entonces. Me recuerdo bien. Que él no quería decir. Para dónde se estaba mandando el dinero. Para cuáles lugares. Y ese era un gran. Gran problema. Ahí lo único bueno. También. Fue que. Los demócratas. Sí pudieron sacarle. Para dónde se está mandando el dinero. Y ahí salió. Que hasta. Hasta Kanye West. Recibió como 500 o 600 millones de dólares. Para su compañía. Y Steven Mnuchin también. Le mandaron muchísimo dinero. Donde no querían primero. Es que. Al fin de cuentas. Estos dos partidos políticos. Demostraron. Que. Son incapacitados. Son incapacitados. Para. Para. Para hacer el trabajo. De que. Para el que son elegidos. Hacer. Ya. Es el problema. Y. Pues no se. No se puede. No se puede hacer nada. Es lo malo. Uno. Del pueblo. Así. Una persona. Así normal. Como nosotros. No. No puedes decir nada. No puedes. Porque. Pues no se puede. No. Y este. Eso fue. Al fin de cuentas. Los políticos. Y es de los dos lados. Se enfocaron más. En sí mismo. Se enfocaron más en. Tengo que. Mantener mi. Mi poker face. Para tratar de quedarme. En el puesto. Porque al fin de cuentas. Es lo que más les interesa. A estos políticos. Es que ellos se tienen que quedar. En su puesto. ¿Verdad? Este. Porque si te pones a pensar. Este. Todo el dinero que han mandado. Si han mandado ayuda. A las personas. A los. A pequeñas empresas. Y todo eso. Pero a fin de cuentas. La mayoría de los. Dinero. Se la han mandado. A. A otros países. Yo me había sorprendido. Que. Había billones. De dólares. Que se mandaron a otros países. ¿Verdad? En vez de enfocarse. Primero aquí. Con Estados Unidos. ¿Verdad? Pero bueno. Bueno. Es un caos total. Con estos políticos. A ver. Lo único. Bueno. Espero que. Se dice que para el martes. Van a venir aprobando. Este nuevo. Y según. Están diciendo. Que solamente. Como el 20%. Se va a utilizar. Para el. ¿Cómo se dice? Para el cheque. Para los. No. El 20%. Según dicen. Que este nuevo estímulo económico. Se va a usar. Para ayudar a las personas. Que el 80%. Se va a usar. Para otras cosas. Que no tienen nada que ver. Con el coronavirus. ¿Verdad? Tenemos que ver. Qué es lo que va a pasar. Con eso. Pero. Una de las cosas. Que también quiero decir. Ya que estamos. Técnicamente. Ya estamos. A ver. Ya estamos. Básicamente. A un año. De que empezó. El coronavirus. ¿Verdad? Ya dejando la política. A un lado. Hablando del coronavirus. Hace un año. Cuando empezó. Todo empezó. Después de que se murió COVID. Me acuerdo. Que desde ahí. Pum. Todo se. Del enero. Enero 26. Enero 26. Después de ahí. Empezamos a escuchar. Lo curioso. Que. Mi esposo y yo. Ya. Ya. Ya estábamos siguiendo. El coronavirus. Desde el diciembre. Nos metíamos. Hasta YouTube. A mirar videos. Que en China. Había. Los casos. Estaban subiendo. Estaban subiendo mucho. Las personas. Se desmayaban. Cuando caminaban. Y pues. Si te trae un poco de miedo. Porque es algo. Que nunca habíamos escuchado. Pero en aquel entonces. Nosotros. Ya estábamos escuchando. Como que. Si se está. Poniéndonos muy seria. La cosa. Y lo que hicimos. Y es bien chistoso. En aquel entonces. Era. Yo creo que la primera semana. De. De enero. ¿Verdad? Muchas personas. Obviamente. No entend. No. No lo tomaban en serio. El coronavirus. ¿Verdad? Porque pensaba que iba a ser como la Swine Flow. Llegó y se fue. Y me acuerdo. En aquel entonces. Fuimos a la. A la Fúrfules. Fuimos a la Fúrfules. Y estaba un tormentón. Y fuimos a la Fúrfules. Y. Y. Pocarramos toda la comida. Pero llenamos el carrito. Hasta arriba. ¿Verdad? Era cuando todavía estaba el toile. Todavía todo. Había todo en las marquetas. Antes de que toda la. Marquetas se acabara. La comida y todo. Compramos de cosas. Aguas y todo. Frijol. Compramos. Muchísimas cosas. Íbamos caminando. En el. En la. En la tienda. Y la gente. Nos miraba como si estuviéramos locos. ¿Por qué están? ¿Por qué están? Garrando tanta. Tanta comida. Pues que. Que hay. Hay party o algo. Y no. Y era nomás para prepararnos. Y dicho hecho. Unas semanas después. Como un mes después. ¡Pum! La gente empezó a volverse loca. Ya no podías ir a la tienda. Ibas a la tienda. Ya no había toilet paper. Ya no había nada. Y. Se acabó todo. Nos. Nos pudimos preparar un poco. Y hasta en el trabajo. Yo le decía. Ey. A mis compañeros. Compren. Al fin de cuentas. Si compran extra. No te va a afectar. Los puedes guardar. Y este. Dicen. No. Jesse. No. Y cuando llegó. Me llegaban todos. Tienes razón. Jesse. Ya no hay nada. No. Pero fíjate. En esos tiempos. Yo me acuerdo. Y el otro día. Me fijé en mi celular. Porque tengo la aplicación del doctor. Cuando voy al doctor. Este. Pues tengo aseguranza. Me dice. ¿Y cuándo fui? Yo fui en en enero 9. No es porque. No pude sacar un screenshot. Pero lo tengo en mi celular. Este. Fui en enero 9. Y fue cuando el doctor. Bueno. Como dices. En esos tiempos. Tú quizás lo estabas siguiendo. Pero yo. En esos tiempos. Quizás. O mucha gente. No lo estabas. No sabía nada del coronavirus. Enero 9. Kobe por ejemplo. Se murió en enero 26. Ya después de enero 26. Yo diría. Que se escuchó más del coronavirus. Enero 9. Que fueron tres semanas. Más o menos. Antes de que Kobe se murió. ¿Verdad? Enero 9. Este. El doctor. Me dijo a mí. ¿Quieres agarrar la vacuna del. La del. La del flu. Algo así. Y yo le dije. Pues no. Yo no quiero. Yo nomás vine a hacer otros estudios. No me acuerdo a qué fui. Este. Y me dice. Quiero que la agarres. Yo le dije. Yo le seguía diciendo que no. Que no. Me seguía insistiendo. Y yo le. Hasta que. Me dijo. Me dijo. Este. Agárrala. Porque ya viene otra flu. Me dijo que ya viene otra flu. En enero 9. Fue cuando yo fui para atrás del trabajo. El siguiente día. O ese día. Regresé al trabajo. No me acuerdo. Y les dije. El doctor me acaba de decir. Que viene otra flu. Pero yo. En ese tiempo. Nomás les dije. Jugando. Eso significa. Que estos doctores. Ya sabían. Desde enero 9. Que es un problemón. También. Por qué van a saber tan temprano. Si técnicamente. Creo que los primeros casos. No se. Quizás en China. Se escuchaba. Pero en Estados Unidos. No creo. No de nada. Ya después. Meses después. Según se escuchó. Que ya estaba en. Ya estaba en Estados Unidos. Desde octubre. O quien sabe que. Pero en esos tiempos. Nunca se escuchó. Un caso de coronavirus. Creo que hasta después. De enero 20. Más o menos. Mientras el doctor. Ya me había dicho. Me dijo. Agarra la vacuna. Porque ya viene. Viene otra flu. Más peligrosa. Pues yo en ese tiempo. Lo ignoré. Yo no agarre la vacuna. Y no la. No y también. Durante ese tiempo. Mi. Mi. Un amigo. Me dice que. Tiene. Tenía un amigo. Que trabajaba. En un hospital. Creo que aquí de Long Beach. Es un enfermero. Un registered nurse. Trabajaba en el hospital. Y. Él. Ese enfermero. Le dijo a mi amigo. Que según. Verdad. Obviamente no. No puedo ser. 100%. Pero según que. El coronavirus. Ya estaba aquí. Desde seis meses anterior. So técnicamente. En el. Qué sería. En el verano del. 2019. Más o menos. Decían. Que ya estaba el coronavirus. Aquí. ¿Por qué? Porque. Ese enfermero. ¿Verdad? Dijo. Que ya tenían. Personas. En el hospital. Con ese. Con ese virus. Obviamente. A lo mejor no lo reportaban. Porque no era. Grandísimo los casos. Hasta que llegó el 2020. Pero es posible. Que a lo mejor ya estaba aquí. Y nosotros no. Pues. No sabíamos. Pero. Este. Nomás regresando. A todo eso. De todo el caos que pasó. Era un. Era un periodo muy. 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 Muy oscuro. Porque. Las personas. Iban a las tiendas. Se. Se peleaban. Se peleaban. Ese problema. Yo no sé por qué tanta gente. Pues. Quizás uno. Pues de miedo. De miedo. Comprar. Obviamente. Comprar muchas cosas. Pero. Lo que a mí. No me hacía enojar. Obviamente. Pero. Me. Ni preocupaba. Quizás no puedo encontrar la palabra ahorita. Pero. Este. Me hacía pensar. Por qué la gente piensa. Que no va a haber. Más papel. No va a haber más. La gente decía. ¿Por qué no hay cosas en las tiendas? Pues no hay cosas en las tiendas. Porque toda la gente la compra. En ese tiempo. No había límites. En ese tiempo. Y. Si llega el camión hoy. Y toda la gente. La primera. La primera gente que ve. Que llega a esa tienda. Ese día. Compra todo. Obviamente no va a haber. Otro camión no va a llegar hasta el miércoles. Por ejemplo. Este. Y. Pues que así. Pues debe. Debe que entender la gente. Quizás. Quizás fue algo que. Podíamos hacer mejor. En no. No. No asustarnos tanto. De que no vea. No iba a haber papel de baño. Porque ese era un temor. Pues. No. El problema ahí. Era el que nos asustó. Fue el. Las noticias. Oh sí. Porque yo me metía. Prendía por ejemplo. El canal Univision. Todo el día. Las 24 horas. Era coronavirus. Era coronavirus. Exacto. Cuánta gente se. Acaba de morir. Y que la gente. Está caminando. Sunámbula. Y se. Se caen solos. Y se están cayendo. Están cayendo. Y cayendo. Ese fue el gran. Y también. Es que. Yo pienso que también. Obviamente. Toda esta situación. De coronavirus. Es real. Pero yo pienso que también. Se aprovechó. Las noticias. Porque sabieron. Porque en este momento. Muchísimas noticias. Ya no tienen el rating. Que tenían antes. Muchas personas. Se meten. Por ejemplo. Aquí a YouTube. A mí. Escuchar a otras personas. Yo pienso que también. Las noticias se aprovecharon. Y vieron. Que tanta. Atención. Que están agarrando. Que decirlo. Todo el día. Para. Y. En ese. Pues obviamente. Están haciendo su dinero. Pero también. Están metiéndole. Mucho miedo a las personas. Y por eso. Las personas. Este. Se. Y. Se mantenían nomás. Compre. 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 Y como no había límites. Obviamente. Se acabó todo. Y luego. Este. Durante ese periodo. Yo pienso que. Era. Yo no sé. Pues ya estamos a un año. Era un. Era. Técnicamente. Antes de mi cumpleaños. Y desde ahí. Desde ese entonces. Ya. Yo no sé ni qué. Si las personas han aprendido. Yo no sé. Es algo. Es algo. Lo más bien un año atrás. Es algo que. Que. Nunca me lo imaginé. Que íbamos a vivir. De tanto. Caos. Y no nomás aquí. Obviamente. Estados Unidos. Obviamente. Todo el mundo. Y eso que aquí. En Estados Unidos. Tenemos todos los recursos. De otros países. Como los dicen. Turbo Country. Que no tienen los mismos recursos. Aquí. Tanto sufrimiento. ¿Verdad? Pero. Viendo un año atrás. Y todo lo que pasó. Espero que las personas. Siguiendo adelante. Aprendan. Puntos. Importantes. ¿Verdad? Obviamente. Número uno. Este. Es que las personas. Tienen que enseñarse. A ahorrar dinero. Para tener algo de. De protecciones. Para sí mismo. Porque a veces. Si nos dependemos mucho. Del gobierno. Todo lo que vimos. Nos hicieron a un lado. Y tanto que se tardaron. Yo pienso que. Las personas. Tienen que. Empezar. A tratar de. A ahorrar dinero. Para tratar de. Protegerse a ellos mismos. Por si algo pasa. Para no estar tan. Estresado. Porque. Todo ese caos. Obviamente. Llegó por la economía. Porque ya no había comida. Y todo eso. Y por coronavirus. Pero era también. Porque muchas personas. Se veían sin dinero. Se veían sin dinero. Pero. Pues cada persona. Es diferente. Y obviamente. No mucha gente. Gana dinero. Para guardar. Pero. Obviamente. Si es algo. Que quizás. Hasta con coras. Que empiecen con coras. Un dólar. Sí. No al día. Yo no diría al día. Porque de todos modos al día. Son 30 dólares. Por mes. Que quizás. A veces la gente ocupa. Ya. Pero de todos modos. Al menos. Para que la gente. Se ponga a pensar. Y estar en ese. Estado mental. De que quizás. Puedan hacer algo. Para tratar. De ahorrar poquito. Pero. Pues sí. Yo pienso que eso va a ser. Uno de los. Como decimos aquí. En mi trabajo. Lessons learned. Para tratar de aprendernos. Hacia adelante. Porque hay muchas cosas. Que. Que ocurrieron. Que la verdad. No tienen. Es que el gobierno. Al fin de cuentas. Se interesa solamente. Nomás a ellos mismos. Siempre nosotros. Nos va a dejar a un lado. Y así es. ¿Verdad? Este. Muchas cosas que. Y espero. Y como te digo. Espero que. Aprueben este estímulo económico. Para el martes. Para el miércoles. Más o menos. Espero que no se haga. Que. Que no. Que no. No lo han aprobado. Que porque esto. Y esto. Y esto. Porque bueno. Muchas personas. No pero. Y no. Y hablando. Porque ya me recordé. Este. Hablando por ejemplo. De la. Del real estate. Del real estate market. ¿Verdad? Ahorita. Obviamente las casas. Siguen subiendo. 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 Pero. Con todas estas protecciones. Que le está dando el gobierno. Siempre los he dicho. En mis videos. Con que la economía. Como obviamente. Está recuperando. Con que la economía. En este momento. No ataque. A los bienes y raíces. Que viene siendo el real estate. Porque si viene atacando el real estate. Podría ser otra recesión. Y lo digo. Porque. Como ahorita. Muchas personas. No están pagando sus. Sus. Bueno. Rentas y todo. Porque tienen esas protecciones. La gente tiene que entender. Que no le están perdonando nada. Nomás le están diciendo. Ok. No pagues este mes. Págame en seis meses. Pero. Si las personas. No empiezan a ahorrar. Lo que le están mandando. O tratar de ahorrar su dinero. Durante ese periodo. Llega a los seis meses. Por ejemplo. Y no tienen el dinero. Por completo. Va a ser un desastre total. Y todavía no hemos visto eso. Y al parecer. Vamos a empezarlo a ver. Yo creo que al fin de este año. A ver. Cómo va a reaccionar la economía. Con tantas personas. Que se están yendo a. Por ejemplo. Es como default. Verdad. No están pagando. Pero cuando les toque. Pagar todo por juntos. Si no lo están haciendo. Si se están esperando. Y este. Les. Les. Llega un bill de. 15 mil dólares. Aquí en California. Es fácil. 15 mil dólares. Seis meses. De renta. Pues más o menos. Este. Puede ser algo. Y sí. Porque. Pues a mí. Por ejemplo. Yo le hablé a mi mortgage. Nomás para saber. De tomos. Lo bueno. Pues como dijimos. Cuando empezamos el podcast. A nosotros. No nos afectó. Necesariamente. Por los trabajos. Pues podemos trabajar de casa. Obviamente. Pero. De todos modos. Hablé. Para ver. Qué me decían. De parte. De. Cómo debía que. Mandar mi mortgage payment. O. Qué podían perdonar. De todos modos. Pues hablé. Pues. Por si hay oportunidades. De. Quizás me. Me. Pararan el pago. Por unos meses. Pues está bien. No ahorro ese dinero. Y cuando les dije. No me. Nunca me hicieron claro. Que. Que. No va a pasar. Que. Cuando se acaben. Los seis meses. O el año. No me van a cobrar. Todo el dinero. A una vez. Si me hubieran dicho. Este. Oh. Pues te lo vamos a agregar. Al último del loan. Del préstamo. Te vamos. En lugar de que sea un loan. De treinta años. Falan de treinta y dos. Ya. Está mejor. Pero no. Nunca me dijeron eso. Me dijeron. Me hicieron. Pensar. De cuando acabé la conversación. Que en cuanto se acabe el año. O los seis meses. Lo que sea. Voy a deber que pagar. En mi ejemplo. Por ejemplo. Mil quinientos al mes. Por seis meses. Que sean siete mil dólares. No sé. Así. ¿Verdad? ¿Cómo uno va a tener siete mil dólares. De un tiro. Al fin de esos seis meses. Sabiendo que no ha trabajado. O no. O ni le dan desempleo. O no le dan desempleo. ¿Cómo uno va a tener ese dinero? ¿Y qué? Y es lo que va a pasar. Yo pienso. Al fin del año. Porque siguen extendiendo. Estas protecciones. Y lo que va a pasar al último. Es que la gente no va a poder pagar. Y va a acabar. Pues. Perdiendo sus casas. Que es. Y ese es el punto. No. No están perdiendo nada. Nomás están extendiendo. Están jugando nomás. Ok. Empújalo para atrás. Empújalo para atrás. Empújalo para atrás. Y es. Es que. Ese es. Ese siempre ha sido una de las. Que digo. Va a ser algo. Puede ser algo desastroso. Aquí. Es lo más. Y yo pienso. Es lo más. Fácil. Que hubiera hecho el gobierno. Es decir. Vamos a parar. Todas las rentas. Que los bancos. Se hubieran puesto. Que el gobierno. Le hubiera dado dinero. A todos los bancos. Debajo de la mesa. No me importa. Cómo le hubieran hecho. Pero que hubieran hecho algo. Para decirle a los bancos. No les van a cobrar renta. A cualquier persona. Que tiene un loan. Un préstamo con ustedes. A nadie les va a cobrar. Es. Porque la gente. Puede averiguar. De maneras de comprar comida. Eso no. Pero lo que mata a la gente. Pienso yo. Al menos. Es la renta. Eso que. Y es lo primero. Que debían que. Haber atacado. El gobierno. Para decir. Vamos a. Que toda la gente. No se preocupe. Nada de la renta. Que averigüe. Cómo pagar ese. Yo prefiero. Si tuve un pago de carro. Pues me voy en bicicleta. O como sea. Pero va a haber maneras. De llegar al trabajo. Lo que sea. Este. Pero la renta. Nadie te la va a pagar. Y comida. Pues hasta con. Una sopa de vaso. Por ejemplo. Cuesta un dólar. Cada pomito o menos. Pues hasta con eso. Mientras. Lo único. Que tenía que haber hecho el gobierno. Y por eso te digo. Estos políticos. Son bien. Y lamentablemente. Son nosotros. Los elegimos. Y los. Es lo mismo. Los demócratas. Y los republicanos. Nunca escuché. Una propuesta. De ellos decir. Ok. Estamos en un periodo. Que nunca hemos visto. Estamos en un periodo de. De. Que. La verdad. Nunca hemos vivido nuestras vidas. Nunca escuché. Estos políticos. Fácil. Nomás decir. Ok. Vamos. A decirles a los bancos. Que no les van a pagar. Que no tienen que pagar. En vez de extender. Extender la renta. Decirles. Ok. No van a pagar. Su renta. Por ejemplo. Dos años. ¿Verdad? Pero. Nomás. Nomás. Agregárselos. A su loan. Atrás. Durante. Durante. Esos dos años. Lo único que les pedimos. Es traten de pagar el interés. ¿Verdad? Nomás. Por lo menos. Traten de pagar el interés. Para que el banco. Este recibiendo. Algo de dinero. Pero. Eso. Lo que ustedes tienen. Ese préstamo. Nomás. Se lo agregamos al final. Y. Y. Es todo. ¿Verdad? Nomás. Traten de pagar. Y es lo único. Porque no estuvieran. Perdonando nada. Nomás. Recibiendo el dinero. Un poquito más tarde. Ya. Que. Por ejemplo. En mi caso. Pues yo hubiera dicho. Pues deja. Hago eso. Ahorro todo mi dinero. Este. Y para la gente que no tiene el trabajo. Pues dice. Pues ya después lo pago. Ya. Que es lo que uno quisiera en ese momento. Especialmente si no tienen ingresos. Pero. Pero. Eso. 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 Lo más. Fácil que hubieran hecho. Porque obviamente. Y como. Te he dicho. No hemos visto todavía. Cómo va a reaccionar la economía. Con el real estate. Todavía no sabemos. Porque lo siguen extendiendo. Vamos a ver. Para septiembre. O hasta el fin del año. O. Los principios del 2022. Vamos a ver exactamente. Cómo está la economía. Porque en este momento. Con esas tantas. Tantos. Nomás decirles. Págalo después. Págalo después. Y se va acumulando todo. El interés. La renta. La gente. Al fin de cuenta. Va a tener un bill de 20 mil dólares. Y. Si una persona. Le está rentando a otra persona. Va a querer su dinero. Y el gobierno. No te va a estar. Para ayudarlo. Lo único que tiene que haber hecho. Es extender ese loan. Y ya. Y se acaba. Pero bueno. Yo creo que. Hasta aquí. La vamos a dejar. Este. Hablamos de muchísimas cosas. Este. Yo pienso que. Mucho cosa que vamos a tener que hablar. En los siguientes días. O semanas. Porque se va a poner muy. Muy interesante. Especialmente esta semana. Que ya se va a venir probando más ayuda. Y bueno. Hasta aquí. Hasta aquí la acabamos. ¿Tienes unas palabras? Este. No. Pues. Si quieres seguir a mi hermano. Voy a poner el link en la descripción. Para que lo puedan seguir. Su canal. Allá. Síganlo. Y. Pues. Aquí la dejamos. Allá nos vemos pues amigos. Y suscríbanse. Si son nuevos. Bienvenidos al canal. A este podcast. Jesse FM Podcast. Y aquí amigos. Nos vamos a mantener. Vamos a tratar de. Todo lo que hablemos. Sea sin filtro. ¿Verdad? Pero bueno. Cuídense amigos. Suscríbanse. Compartan el video. Y nos vemos. Añadimos. Añadimos. Añadimos.